Tras poco más de un siglo de operaciones, dejará de funcionar el centro penitenciario de las Islas Marías que se encuentra frente a las costas de Nayarit. Así lo ha decidido el presidente Andrés Manuel López Obrador. La prisión se ubica en la isla María Madre, una de las cuatro islas que componen este minúsculo archipiélago. Las otras tres, María Cleófas, María Magdalena y San Juanito están despobladas. El centro cultural que sustituirá la prisión se llamará Muros de Agua, que es el nombre de una novela de José Revueltas, escritor y activista político que fue encarcelado en las islas por su comunismo. La novela recrea sus experiencias en esta dura prisión. Las islas han sido usadas como prisiones desde hace mucho por su poca accesibilidad. Ordinariamente, la única manera de salir es en barco. Algo así ocurría con la famosa Alcatraz frente a la bahía de San Francisco. Durante la guerra civil estadounidense se utilizó esta isla para encarcelar a los soldados confederados, pero hasta 1934 se convirtió formalmente en prisión, donde albergó, por ejemplo, al temible Alcapone. Frank Morris y los hermanos Algin lograron fugarse de la cárcel cavando con cucharas hasta llegar al tubo de ventilación. Habían dejado unos muñecos de cartón con pelo recogido de la peluquería para engañar a los guardias en su fuga. Se cree que no consiguieron cruzar las heladas frías de la bahía, si bien nunca se encontraron sus cadáveres. Pero el mayor proyecto carcelario fue Australia. La corona británica consideraba que la isla, verdadero continente, carecía de valor cuando la descubrieron, así que decidió extraditar ahí a los reos ingleses que sobraban en la isla británica. Se estima que el 20% de los australianos actuales tiene sangre de prisionero. También las hubo más VIP, al menos por la relevancia de sus prisioneros. La isla de Santa Helena mantuvo preso al emperador Napoleón Bonaparte luego de su derrota en la batalla de Waterloo. Las potencias internacionales, para asegurarse de que Napoleón dejara de estar pregando, lo encerraron en esta islita a la mitad del Atlántico. En 1815 desembarcó en la isla y durante las primeras semanas se alojó en una pequeña habitación bajo un granero en una casa de campo llamada Briars, al cuidado de la familia William Balcombe, un comerciante local con cuya hija entabló una amistad. Betsy, de 13 años de edad, era la única que hablaba francés. El clima frío y húmedo de la isla, además del fracaso, propició la muerte de Napoleón en 1821. Una prisión que ya nada más por el nombre suena muy inhóspita es la Isla del Diablo y se encuentra en la Guyana francesa. Sin pensar mucho de su antepasado, esta prisión fue fundada por el emperador Napoleón III. La isla es un enclave tropical y sirvió para recluir prisioneros de todo tipo, criminales de poca monta, rebeldes políticos. Ahí estuvo injustamente encarcelado el capitán Dreyfus, acusado de espionaje en el ejército y víctima, en realidad, del prejuicio antisemita. La isla del Diablo también es escenario de la novela autobiográfica de Henri Charrier, alias Papillon, mariposa en francés, quien logró fugarse del temible lugar, aunque algunos ponen en duda la veracidad del relato. Pero hablando de islas, prisión de la literatura, la que se lleva las palmas es el castillo de Ife, de el conde de Montecristo, de donde escapa Edmundo Dantes haciendo pasar por muerto y nadando hasta tierra firme. Esta pequeña isla se encuentra en la bahía de Marsella y la leyenda dice que ahí estuvo encerrado el hombre de la máscara de hierro, quien, cuentan, era el hermano gemelo de Luis XIV. Yo soy Héctor Sagal y los invito a seguirme en mi canal de YouTube y los invito también a seguir el consejo de aquel filósofo Immanuel Kant. Zapere haude, atrévete a saber.